Ya estamos de nueva cuenta con ustedes, amigos y paisanos, estamos con otra nueva melodía, composición de un servidor, Roberto Cruz, titulado, para decirte con mucho cariño para todos ustedes. Para decirte lo mucho que te quiero, voy a sacar lo más profundo en mi sentir, voy a sacar lo más completo en las palabras, lo más completo que en ellas pueda existir. Para que sepas lo mucho que te quiero, voy a sacar la esencia a todas las flores, y así encontrar el perfume más deseado, con el aroma que sea de los mejores. Porque el amor es dar y recibir, en alegría también en el sufrir, pero no importa si es el amor de Dios, en cualquier tiempo se puede ser feliz. Porque el amor es dar y recibir, en alegría también en el sufrir, pero no importa si es amor verdadero, en cualquier tiempo se puede ser feliz. Para que sepas lo mucho que te quiero, voy a sacar lo más profundo en mi sentir, voy a sacar lo más profundo en las palabras, lo más completo que en ellas pueda existir. Para que sepas lo mucho que te amo, voy a sacar la esencia a todas las flores, y así encontrar el perfume más deseado, con el aroma que sea de los mejores. Porque el amor es dar y recibir En alegría también en el sufrir Pero no importa si es el amor de Dios En cualquier tiempo se puede ser feliz Porque el amor es dar y recibir Con alegría también en el sufrir Pero no importa si es amor verdadero En cualquier tiempo se puede ser feliz